Mira, la verdad esto es muy duro para mí y la verdad no tiene nada que ver contigo, son cosas mías, tú eres mi favorita pero algo dentro de mí me dice que debo hacerlo y no quiero que prestes atención a nada de lo que te dicen por ahí sobre mí. Muy buenos días queridos amigos y amigas, el día de hoy voy a abandonar mi bicicleta, la voy a abandonar por 24 horas, pero la voy a abandonar en nombre de la ciencia, en nombre de las ciencias sociales y es que vivimos en un mundo donde reina la desconfianza, donde a cada rato la gente me dice que no va a dejar su bicicleta por ahí porque les da miedo que se la roben, así que vamos a ver si al final de las 24 horas la bicicleta sigue ahí, pero pues obvio no la voy a dejar tirada por ahí y ya, le voy a poner mi candado, el Kryptonite que se los voy a dejar acá en la descripción, pero para hacer esto más interesante voy a dejar la bicicleta en el Chorrillo, el Chorrillo es un barrio de Ciudad de Panamá que algunas personas califican como peligroso porque es un barrio que tiene digamos mucha presencia de bandas, es una zona que la policía tiene marcada como peligrosa, así que vamos a dejarla en esa zona de la ciudad a ver si después de 24 horas la bicicleta sigue ahí, pero además para hacer esto todavía más interesante le voy a poner un AirTag a la bicicleta, el AirTag es esta cosita de Apple que ustedes pueden poner en cualquier dispositivo, en cualquier objeto de ustedes para poderlo rastrear, encontré la manera de mimetizar esto en la bicicleta para dejarlo ahí y en caso que se lleve en la bicicleta pues saber dónde está, dónde termina mi bicicleta, este dispositivo súper sencillo de usar ustedes simplemente lo abren, lo prenden y ya de una vez se le sincroniza con el celular y pueden ver en el mapa dónde está su dispositivo, así que acompáñenme a ver dónde queda mi bicicleta, yo voy a ir a entrenar, es temprano, son las 4 y 50 de la mañana, voy a ir a entrenar y después voy a dejar mi bicicleta por ahí, y ya está, bueno siendo las 8 de la mañana de el viernes dejé mi bicicleta debería buscarla el sábado a las 8 de la mañana rogando que mi bicicleta todavía esté ahí, yo tengo un poco de nervios así que ahora a esperar, ¿tú crees que la bicicleta va a estar ahí? yo confío en mi gente mi pueblo panameño además que lo único que puede pasar es que piensen que se hagan una bomba y la quiten de ahí alguien plantó una bomba además que me está matando la curiosidad por mirar el rastreador pero el compromiso es que el rastreador lo voy a mirar mañana si la bicicleta no está hoy no puedo mirarlo no puedo mirarlo y la bicicleta no está ¡Suscríbete! ¿Estará o no estará esa bicicleta? No sé si llegó ayer o no ¡Esta está intacta! Ahí sigue incluso el rastreador La bicicleta tiene todo Vean Todo, todo está intacto Tiene sus llantas ¡Perfecta! Tiene los straps Su candado está intacto ¡Ay, qué guapa! ¡Pobrecita! Pasó la noche en la calle La satisfacción del deber cumplido Y me alegra mucho que esto haya pasado Porque honestamente siento que vivimos en una sociedad En un mundo que desconfía demasiado Y yo siento que así como tenemos la capacidad para desconfiar los unos de los otros Creo que también tenemos la capacidad de confiar los unos en los otros Yo creo mucho en que uno tiene la capacidad de crear realidad a través del pensamiento Y no quiero que esto suene como a coaching barato Sino que, neurológicamente hablando Uno sí puede alterar la química de su cerebro De acuerdo a los pensamientos que uno tiene Y si uno sale de la casa pensando Que todo va a salir mal Que quema el día del que estoy teniendo Probablemente nos sigan pasando cosas malas Pero si uno sale de la casa pensando En que todo va a salir bien En que yo puedo confiar en la persona que va al lado mío En el lugar donde voy a dejar mi bicicleta Muy probablemente no pase nada Cuando uno sale con una buena tónica de la casa Con una buena mentalidad Incluso las cosas malas que te pasan Las tomas con una mejor actitud Y no tienen tanto impacto en tu día Como tienen estas cosas cuando sales Como con malas vibras de la casa Así que eso fue todo por el video de hoy Espero que este video nos ayude a confiar un poco más A confiar más en la gente que nos rodea A no ser tan tóxicos A confiar en sus parejas No voy a extenderme mucho en las conclusiones de este video Porque quisiera que ustedes me cuenten sus conclusiones ¿Qué les deja este video sobre el tema de la confianza? Por favor déjenme saber acá en los comentarios Porque me gustaría mucho saber A mí me gustó mucho hacer este video Me puse bastante nervioso Pero el resultado creo que confirma Lo importante de tener una posición Mucho más positiva Y de confianza frente a la vida Eso fue todo por el video de hoy Y nos vemos el próximo lunes ¡Gracias por ver el video!